¡Hola! Yo soy Ani y bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Adopt Me. Chicos, viene la mejor época del año, Navidad. Quédate conmigo para ver de qué se trata este video. Antes de ver este video, quiero que por favor le dejes un like y te suscribas a mi canal para estar enterado de nuevas noticias y todo acerca de Adopt Me. También suscríbete al canal de Titan Hammer, el sube contenido muy interesante y noticias de Roblox. Síguenos en nuestras redes sociales. Y espero la estés pasando súper, súper, súper genial. Yo soy Ani y en este video, chicos, tengo cosas increíbles de Navidad. Muchas cosas que van a pasar en el canal y en el juego, así que quédate para verlo. Pero antes también quiero que te suscribas al canal de Titan porque también sube contenido de Adopt Me y de Roblox, entre otras cosas. Si eres nuevo en Roblox, en su canal puedes encontrar cómo obtener objetos completamente gratis del catálogo. Así que su canal está en la descripción. Chicos, ¿cuál creen que sea la temporada más linda de todo el año? Para mí es la Navidad. ¿Cuál es tu temporada favorita del año? Pues, cada día a tu lado. Ay, eso es adorable. Pero no tienes, por ejemplo, una época, no lo sé. ¿Podría ser Año Nuevo? ¿Y de acá? ¿Podría ser otra época? Bueno, Halloween me gusta mucho. Y bueno, Navidad también. Me gusta muchísimo. Así es. Aparte que es mi cumpleaños también en Diciembre. ¿Qué me vas a regalar? Todavía no lo he pensado. Pero bueno, me encanta ya tres semanas. Hasta el 22 de Diciembre no es. Así que tengo tiempo de su hora todavía para pensármelo, ¿no? Sí, te queda poco más de tres semanas y algunos días para poder pensar el regalo. Pero ¿sabes cuál sería mi regalo ideal para cumpleaños? ¿Cuál? Que la personita que está viendo este video esté conmigo también para Navidad y Año Nuevo. Que nos acompañen siempre. Adorable, ¿no? Así es. Sí. 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 Ajá. Sí. 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 Claro. Sí. 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 ¿Por qué no? Como les dije anteriormente, la mejor temporada del año viene y es Navidad. ¿Por qué me gusta esta temporada? Porque se vienen muchos regalos. Imaginen si en mi canal hay regalos cada que haya actualización. Imaginen para Navidad la cantidad de regalos que van a tener en el canal para Navidad y Año Nuevo. Claro está. Así que se vienen cosas grandes para el canal. Sí. La decoración, las luces. No sé. Es como que todo tiene un aura especial y mágica. Oye, recién me doy cuenta que el papel tapiz sí es de Navidad, ¿sabes? A ver. Míralo bien. Hay gatitos con nariz de reno que se trata del video de hoy. Hay gatitos con un árbol de Navidad en sus patitas. Cada uno de ellos representa a cada suscriptor en el canal. Es muy adorable eso, ¿no? Y con eso, chicos, tendremos un avatar de Navidad. No sé, me gusta hacer diferentes trajes con cada temporada del año. Así que les voy a mostrar ahora mismo mi traje de Navidad que probablemente esté usando desde el 20 hasta el 26 de Diciembre. Así que se lo voy a mostrar ahora mismo. Espero les guste porque lo hice con mucho amor. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Es hermoso. ¿Te gusta? A mí todavía no me ha dado tiempo a prepararme tanto. O sea, yo estoy ahí en proceso todavía. Pero tienes algo, ¿no? Sí, bueno, tengo la ropa. Pero todavía me faltan los accesorios. Mira. Soy una asbendecita. O sea, estoy en proceso de ser titán Noel o algo así. O papá Noel, papá titán. Yo prefiero ser una asbendecilla de Navidad. Me encanta cada detalle de este traje. Si te gusta mucho el atuendo que tengo para Navidad, lo voy a dejar en la descripción. Es parte de un art draw. Así que tienen que armarlo ustedes, por así decirlo. Porque el art draw en sí está un poco feo. Pero algunos de los detalles del traje están muy increíbles. Así que lo voy a dejar en la descripción. Está muy bonito. Me encanta. Es de mis faves. Y este será mi traje de Navidad. Chicos, y no solo eso. Recuerdan a los que participaron en AniWinny y se llevaron muchos regalos. Pues este año será mejor para Navidad. Porque también tendré un especial de Navidad en donde van a decorar sus casas con temática de Navidad o de Año Nuevo, la que ustedes quieran. Y como siempre, pues van a haber muchos ganadores que se van a llevar mascotas, entre otras cosas que tengamos de actualización de Navidad. ¿A qué me refiero con mascotas de Navidad? Como saben, con cada época, Adopt Me está sacando mascotas nuevas. No voy a decir el año pasado porque las mascotas salieron hasta este año. Así que este año vamos a tener mascotas navideñas. Vamos a Twitter para ver de qué estoy hablando. Y aquí estoy en Twitter, pero no vamos a ir al Twitter ni el team Adopt Me, ni al Twitter de Everything o alguno de los desarrolladores. Vamos a ir al Twitter de una YouTuber que me gusta mucho que se llama Megan Place. Ella es una YouTuber, habla inglesa, que sube mucho Adopt Me y Roblox en su canal. Pero el día de hoy publicó una foto que me interesa bastante. Vamos a verla. Y es este bonito modelo de un reno muy adorable. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto, que es súper bonito. Está súper bonito con la nariz rojita y la lengua de fuera. Es un modelo que ella hizo. ¿Por qué me atrevo a confirmar que esta será una mascota de Navidad de este año? Como saben, ella fue la que dio la idea de la mascota de la abeja cuando fue la actualización del puesto de limonada hace un par de meses. Esa fue la persona que le mencionó a Betting que le gustaría tener una abeja como mascota y que sería una bonita idea. Luego de unos días, Betting publicó el modelo de la abeja como parte de una broma hacia esta YouTuber. Al pasar los meses, pues nada, tuvimos la actualización de las abejas y hemos tenido tres abejas de diferentes colores. Dos legendarias y una ultra rara, que son las que tuvimos en actualizaciones pasadas. Así que por eso me atrevo a confirmar que tendremos un reno para esta Navidad como mascota. No voy a confirmar que es este modelo porque este lo ha hecho esta YouTuber. Voy a dejar el enlace del tuit en la descripción. Pero me atrevo a decir que vamos a tener un bonito reno. Me gustaría mucho, en serio, que usaran el modelo de Megan Place para poder hacer este reno porque está muy bonito, la verdad. Es que es perfecto. Además, ¿sabes cuál reno es ese precisamente? ¿Cuál? Es Rudolph. Sí, el de la nariz roja, por su nariz. Exactamente. Se supone que Rudolph, de los renos que llevan el trineo de Papá Noel, es el que dirige a todos los demás. Sí. O sea, es el líder, digamos. Así que probablemente esto lo tengamos como una mascota, ya sea con la misma dinámica que tuvimos las abejas. O ya sea por los huevos que tenemos en la máquina de chicles. Aunque lo dudo porque por cada huevo creo que estamos teniendo una diferencia de uno a dos meses. Así que yo creo que tendremos mascota hasta dentro de un mes, que sería el otro año. Oye, Deka, ¿por qué no considero oportuno que hayan muchas mascotas de invierno de las cuales podrían tomar ideas para poder sacar en huevos de Navidad? ¿Qué crees tú? Es poco probable porque ha pasado muy poco tiempo desde la granja, ¿no? O sea, una semana prácticamente. Bueno, sí, sin el prácticamente. Y normalmente son como dos meses o así, ¿no? Yo creo que para enero quizás. Yo considero que esta mascota navideña la tendremos probablemente como el dragón sombra o como las abejas. Ya que esta abeja también fue idea de Megan Place. Probablemente tendremos la mascota de reno o de Navidad como un Game Pass del juego. Pero no se preocupen chicos porque todo Game Pass, todo lo que sale lo tenemos en el canal completamente gratis. Así que estas son mascotas que me han dado suscriptores porque tienen nombre. Esta sí es mía. Así que voy a sacar esta como ejemplo porque se llama abeja. Así que pienso que de esa forma tendremos las mascotas de Navidad de este año. Lo cual me parece muy interesante. ¿Qué otras mascotas creen ustedes que podremos tener para futuras actualizaciones de Navidad? Por ejemplo, tú dijiste un oso polar, ¿no? Sí, porque no hay muchas mascotas que se digan asociadas con la Navidad. Si tú crees que hay alguna mascota asociada con la Navidad, escríbela en los comentarios. Los voy a leer para ver qué opinan. Yo creo que se van a utilizar el modelo del osito para un oso polar, probablemente. Pero podemos confirmar que tendremos un reno de Navidad de nariz roja o un reno normal. Podría ser también, ¿no? Sí, bueno, eso depende de la nariz, del color que le pongo. Que, por ejemplo, el reno de la nariz roja sea legendario y el reno de la nariz normal sea un ultra raro o común. No sé, se me ocurren muchas cosas. Pero de algo podemos estar seguros es que tendremos mascota nueva para Navidad, así como decoraciones, entre otras cosas. Ok, chicos, esa ha sido toda la información que tengo para ustedes el día de hoy. Recuerden comentar qué mascota les gustaría para esta Navidad. A mí me gustaría mucho que la nueva mascota la sacaran con Robux porque así se las puedo regalar a mis suscriptores. Con los huevos de granja es un poco complicado porque simplemente les doy el huevo y no sé si les va a salir un pato o una mascota legendaria. Así que con los Robux yo voy a lo seguro y así les puedo regalar lo que más me gusta. Una mascota. Así que, chicos, recuerden dejarle un buen like a este video y suscribirse. En los próximos días voy a estar anunciando cómo van a poder participar en la celebración de Navidad de este año de mi canal. Así que a suscribirse, activar esa campanita o seguirme en mis redes sociales para estar enterados de nuevos videos o directos. Yo soy Yanny. Y yo soy Titán. A preparar esos disfraces de Navidad porque también tendré concurso de disfraces. Sí. Entre otras cosas. ¡Hasta la próxima! ¡Feliz Navidad! Oye, todavía no es Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Falta, falta! ¡Falta un mes! ¡Adiós! Antes de irme, quiero enviarle un saludo muy especial a los patrocinadores de la semana pasada. Si tú quieres un saludo, entre otros beneficios, al lado del botón de suscribirte está la opción. También lo dejaré en la caja de descripción. Un saludo muy especial a... Gabriel Barahona, gracias por ser Cato Legendario. Te amo. Felipe Rivas, gracias por ser Cato Legendario. Te amo. Janine Crispin, Elena Córdoba, Bismarck René Estrada, Luciana Rojas, Yanny Fernández, Kimi Chan, Ann Vale, Estrella Pink, Mayle Marlemus. Gracias por ser Cato Legendario. Te amo. Rogelio García, NekoCat0100, Cookie, J. Paola Jiménez, Softing, Fernanda Pérez Velázquez, Francisca Espinosa, Charlie Charlie, Samantha Romero. Diego Gamer, Irving Camargo, Ashley Chan, LMS Camilla, José Coria, Perla Obregón, Dani, Orina Carolina Palacios, Mayra García, Charlie Polinesio. Antito Free, gracias por ser Cato Legendario. Un abrazo para todos ustedes. ¡Hasta la próxima!